Nos encontramos en las instalaciones del Centro Especial Binacional de Atención Fronteriza CEBAF en la región Tumbes, en un reporte para el regional de Piura, donde nos hemos desplazado para poder verificar y que usted pueda apreciar también la situación de los cientos de migrantes venezolanos que han llegado hasta nuestro país y que pretenden ingresar antes del 15 de junio, fecha que ha establecido el gobierno central para exigirles la presentación de una visa humanitaria y de pasaporte. Entonces los ciudadanos venezolanos están pugnando por ingresar al país, hemos visto personas de todas las edades, ancianos, niños, también personas en condición de vulnerabilidad, que ellos están teniendo de una u otra forma preferencias por las autoridades peruanas. Nos ha informado que entre lo que es el martes y el miércoles ha ingresado más de 6.000 ciudadanos venezolanos y hasta hoy se prevé que solo hoy la cifra supere los 6.500 ciudadanos venezolanos, los 6.500 migrantes. Entonces en este lugar, en el CEBAF, se han instalado carpas de 14 ONGs, las cuales brindan diferente tipo de apoyo a estas personas, que muchos de ellos han viajado varios días con la finalidad de ingresar a territorio peruano. Algunos de ellos se quedan aquí en Tumbes, otros tienen como destino algunas otras provincias al sur del país, Lima. Incluso muchos de ellos van hasta Chile o hasta Uruguay. Entonces tienen estos destinos los ciudadanos venezolanos que están ingresando al país. Como usted puede apreciar, en imágenes son las carpas instaladas por diferentes ONGs que vienen brindándoles ayuda humanitaria a estas personas que huyen de la crisis económica que sufre el país Venezuela en el gobierno de Nicolás Maduro. Y estas son las imágenes para el regional de Piura, en un reporte desde la región Tumbes.